Me vas a echar de menos Cuando veas la lluvia Y no esté junto a ti Y buscarás mi mano Para apretarla fuerte Y vas a amarte Me vas a echar de menos Cuando te sientas sola En brazos de otro amor Y sepas que aún existo Y que vivo mi vida O a lo mejor ya no Y me estarás llamando Cada veinte de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos Cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Y no me tengas cerca Para decirte calma Todo se arregla Me vas a echar de menos Cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia De pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando Cada veinte de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Y cada día más Y cada día más He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti He renunciado a ti Como las aves a las aves Como las aves a las estrellas Ilusiones que se forjan Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Nuestro amor Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos al naufragio Lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco más Espera un poco más Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera Ya no entendería mi mañana Un poquito más Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Que difícil es Cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante Sin razón Qué difícil es hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me olvidas? Tú me olvidas ¿Por qué no me olvidas? Lo que tú y yo necesitamos Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres ¿Por qué no me olvidas? Tiempo para saber si tú me necesitas Me vas a echar de menos Cuando veas la lluvia Y no esté junto a ti Y buscarás mi mano Para apretarla fuerte Y vas a amarte Me vas a echar de menos Cuando te sientas sola En brazos de otro amor Y sepas que aún existo Y que vivo mi vida O a lo mejor ya no Y me estarás llamando Cada veinte de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos Cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Y no me tengas cerca Para decirte calma Todo se arregla La noche Me vas a echar de menos Cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia De pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando Cada veinte de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Y cada día más Y cada día más He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios Que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti He renunciado a ti Y la fantasía Y la fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que es difícil que podamos Entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Como lo hace el mendigo Porque es pura fantasía Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que es difícil que podamos Entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es mi cambio Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos Al naufragio Lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan En mis manos Primaveras Para colmarte De caricias Todas nuevas Que morirían En mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Un poquito más Para llevarte Y te vas Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor me lo mintieras Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito Un poquito más Un poquito más Para llevarte Un poquito más Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte Para llevarte Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más Un poquito más ¿Por qué? Porque hemos perdido Porque hemos perdido La frescura Del amor El respeto Por los dos Discutiendo cada instante Sin razón Que difícil es Hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos Otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya Por un tiempo Sin decirme Que al momento Te vas a quitar La vida Si me voy Pero antes Déjame decirte Que te quiero Que tu amor Es la única cosa Que yo tengo Y me voy De tu lado Porque no quiero Perderlo Lo que tú y yo Necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder Curar Nuestras heridas Tiempo para Empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para Saber si tú Me necesitas Tiempo para Saber si me quieres Tú me olvidas Qué difícil es Hablarte Y tú no comprendes Conversar lo mismo Y enfadarnos Otra vez ¿Por qué no me dejas Que me voy Ya por un tiempo Sin decirme Que al momento Te vas a quitar La vida Si me voy Pero antes Déjame decirte Que te quiero Que tu amor Es la única cosa Que yo tengo Y me voy Y me voy De tu lado Porque no quiero Perderlo Lo que tú y yo Necesitamos Solo es tiempo 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 para poder Curar Nuestras heridas Tiempo para Empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para Saber si tú Me necesitas Me necesitas Tiempo para saber Si me quieres Si me quieres Me olvidas Me olvidas Tiempo para saber 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 Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti Y buscarás mi mano para apretarla fuerte y vas a amanecer Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor Y sepas que aún existo y que vivo mi vida o a lo mejor ya no Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie y algo te salga mal Y no me tengas cerca para decirte calma todo se arreglará Me vas a echar de menos cuando llegue la noche y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo y tanto que lo fui Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir Y querrás olvidarme y no me olvidarás y vendrás a buscarme y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos Y cada día más 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 Y cada día más